Música Hey, what up ex gente, como están, sean bienvenidos al primer tutorial de Street Fighter 6 del canal En esta ocasión les enseñe a realizar la variante del movimiento definitivo final con cualquier personaje La verdad es muy sencillo, se activa de forma automática cuando nuestra vida está por debajo del 25% de vida Cuando esto pase incluso aparecerá en nuestro medidor una CA Que significa criticar al, si activamos entonces nuestra definitiva, la misma hará su variante junto con un ligero aumento de daño Sin más, espero que les haya gustado, yo soy Rascal y nos vemos a la próxima